...transparencia, y eso tiene que ver con el financiamiento a los partidos políticos también, pues ese es otro tema, donde tampoco hay transparencia ni fiscalización real. Ahora, tanto el tema de la publicidad como el tema del financiamiento igual no terminan de resolver la cosa estructural de nuestro sistema político. Yo creo que el voto preferencial sí distorsiona mucho la realidad y explica en parte lo que tenemos, ¿no? Pero otra de las grandes reformas que yo creo que deberían hacerse, y hasta ahora solamente escucho demagogia, es por qué no vamos a un voto facultativo, un voto libre. Esa es otra alternativa discutible también, te confieso que yo no tengo una posición fija al respecto, pero habría que paralelamente garantizar, paralelamente en todo caso, o sea, esa no podría ser un aspecto aislado. Como ninguno de los otros de los que hemos abordado. De acuerdo con eso, siempre y cuando tengas paralelamente la promoción de organizaciones políticas sólidas con democracia interna, porque ahí tampoco no hay ningún tipo de regulación, o sea, yo no sé si hay partidos políticos que realmente, efectivamente tengan mecanismos de democracia interna, donde se debata además el programa de manera amplia... Si el voto fuera libre, los partidos políticos se verían obligados a salir a las calles, a convencer a la gente para que vote, para que participe de la fiesta democrática que debe ser una elección. Y además de manera permanente, no solamente en las elecciones, porque un partido político no tiene por qué tener vida meses antes de la campaña electoral, sino permanentemente. ¿Qué es lo que vimos acá? Acá hay democracia cada cinco años y después formas parte de la dictadura del que gana. Claro, es que no tenemos partidos políticos sino franquicias electorales, te vendo mi logo a ver quién da más y no tenemos... El voto libre acabaría con todo eso, Verónica. No sé si de manera tan automática, pero de acuerdo contigo, en todo caso, como parte de una reforma integral. Eso conllevaría a que existiesen en la práctica dos, tres, cuatro partidos máximos. Activos permanentemente. Activos permanentemente, porque la concentración va a ir hacia eso. Y no esta cosa que tú tienes, no sé, cincuenta, cuarenta, entre treinta y cincuenta agrupaciones, mini agrupaciones... Que no representan a nadie. Que no representan a nadie. Sí, de acuerdo. Ganan con las justas y generan todos unos problemas revocatorios por aquí, revocatorios por allá. Ya vimos cómo es el tema del intento en Lima. Este... ¡Papo! Uy, no sé, algo que has dicho no me ha gustado. Suele ser así. Estamos hablando del sistema político y yo creo que Vallejo... Se fue de espalda. No lo recuperamos por un buen rato, creo, Flaco. Bueno, mejor, mejor que no escuche esta parte de la conversación, Verónica. Estamos tratando de recuperar la democracia. Caray. Y nada, a lo que iba es que yo sí creo que el voto libre lleva a un fortalecimiento de los partidos políticos. Mira, estoy de acuerdo, pero nuevamente, yo creo que ninguna de las reformas parciales de las cuales hemos hablado tendría un efecto real si no es parte de una reforma integral. Totalmente. Por ejemplo, el convencista... Pero una reforma integral debería tener cinco pilares básicos. Ya, estamos de acuerdo que la eliminación del voto preferencial debería ser uno de los pilares. El otro debería ser el voto facultativo. Democracia interna. Democracia interna. En los partidos, o sea, fiscalizada por OMPE, Jurado Nacional de Elecciones... Pero para eso tiene que haber partido, pues. Para eso... Y por ejemplo, ¿no? Este... ¿Qué partidos hay en el Perú? Digamos, de nombre, los conocemos todos, pero... Ya, no, partidos, partidos. Pero part... La verdad yo creo que los que hubieron en todo caso están en decadencia, ¿no? O sea, el partido aprista, el PPC que se reconoce como partido... Pero que con su bancadita de cuatro y la bulla que hacen... Te da una idea de que con todo, con su crisis, su declive, siguen siendo un partido. Saben hacer bulla, sí. Pero recuerda, Pedro, también que en las últimas encuestas, hace un rato hablábamos de eso... Otro personaje que ha sido descalificado por la opinión pública para seguir en la actividad política... Ha sido Alan García, el máximo líder de la Prismo, que... No sé si... Y con todo. Si sin Alan García, no sé si seguiría viviendo. Y a mí no me gusta la idea, pero probablemente en el 2016 sea una de las cartas más importantes de esa elección, de esa campaña. Y habrá que hacer memoria, Pedro, con los ciudadanos y recordar lo de los narcoindultos, lo del frontón que ahora se quiere dejar de lado. Sí, pero acá los peruanos son amnésicos, tienen memoria corta. Pero estarás tú para desde tu programa... No, no pasa nada acá, los flacos... ¿Cómo que no pasa nada? O sea... No pasa nada. No, pero... Ya me resigné a eso, ¿ah? No, lo último que se pierde es las esperanzas. Ahora me dedico a hablar de cine, de cómics... No, no te creo, no te creo. Yo sé que cuando venga el momento vas a salir a hacer campaña, porque además el escenario que se nos viene efectivamente va a ser complicado, ¿no? No, pero yo en las elecciones además tomo partido. Yo en las elecciones tomo partido. Bueno, si estoy en contra de Alan, opinaré en contra de Alan. Si estoy a favor de Lourdes... ¿Cuándo he estado a favor de Lourdes? Alguna vez he estado a favor de Lourdes. También iba a decir... Pero tendrás, Pedro, también, por lo menos en construcción y ojalá con un buen avance, la propuesta política del Frente Amplio de Izquierda. Entonces, por ahí de repente verás una luz y dirás, bueno, por aquí algo bueno puede haber. Tú estás por ahí, tú estás por esa senda. Yo estoy un poquito a tu derecha. Pero, digamos, lo que queremos plantear es al margen de que, digamos, podamos merecer la simpatía de toda la ciudadanía. Es una alternativa política seria, democrática y que le dé un poco de pluralidad a nuestro espectro político actual. Siempre tiene que haber pluralidad. En el cual no la hay, pero actualmente todo es del centro para la derecha y para la izquierda. Eso toda la vida en el Perú. Yo creo que estamos en un momento particular, ¿no? La izquierda invisibilizada. Tiene mucho que ver con el hecho de haber apostado por Gana Perú, por el acompañamiento a Ollantumala y haber, digamos, terminado descolocados en ese juego. ¿El gobierno de Ollantumala te parece un gobierno de izquierda? No, por eso digo, justamente, o sea, con un líder que creíamos reivindicaba un programa de izquierda. Yo también creí que era de izquierda. Reivindicaba un programa de izquierda y que terminó aplicando uno de derecha, ¿no? Por eso digo, dejando descolocada a la izquierda. ¿Esa es la razón por la cual tú te vas del nacionalismo? Por supuesto, porque yo, Pedro, hice campaña ante la ciudadanía del Cusco con un programa. Tú eres una chica de gran transformación. Con un programa, defendiendo banderas políticas y yo no podía a la noche o a la mañana aparecer del otro lado, ¿no? Y, Pedro, además, en un contexto en el que, en el Cusco en particular, había estallado un conflicto llamado socioambiental, ¿no? En el que habían muertos y heridos de por medio por la negativa del gobierno a dialogar y escuchar una demanda legítima. Y yo no podía seguir avalando un gobierno que mataba gente, ¿no? Cuando todo el periodo anterior, como militante nacionalista, yo criticaba al gobierno de Alan García por los numerosos muertos en conflictos sociales y diciendo, con gana Perú, ni un muerto más. Y, bueno, cuando los tuvimos, no tuve más remedio que decir acá, yo no avalo. Entonces, bueno, vimos el paso al costado. Me gusta tu consecuencia y tu honestidad. Eso te hace, pese a que seas de izquierda, te hace un bicho raro y valioso en este conglomerado, pues, de bichos raros como ornitorrincos que hay en el Congreso, ¿no? Vamos a ver, aquí le podemos... Hay gente que se salva, hay gente que se salva. ¿Tú quiénes salvarías del Congreso? Bueno, los colegas de mi bancada, Pedro, por favor. Rosa Mavila, no sea... Mira, difícil personalizar, ¿no? Pero yo sí le tengo mucho respeto a la congresista Rosa Mavila en mi bancada. Rosa Mavila me cae bien, siendo de izquierda, me cae bien. A pesar de tener ese grave defecto de ser de izquierda. No, no, si la conozca Rosa, porque Rosa es además también así de las ínteras, ¿no? Aunque es bien radical. Mira, digamos, yo creo que el concepto de integridad y de ética es lo mínimo que se le puede pedir a un político, o sea, y que lamentablemente ahora no hay, ¿no? Porque más bien política se ha vuelto sinónimo de... Es escaso, es escaso. ...de todo lo contrario, ¿no? Es un bien escaso. Entonces, eso se valora, ¿no? Eso se valora. No, y hay gente, y hay gente trabajadora, y hay gente honesta, pero... Ya me has dicho un nombre. Rosa Mavila. ...que no es la que está, digamos, la que se hace visible, ¿no? Porque no... Estás pensando, estás pensando, ¿no? No, porque además... Te estoy dando tiempo, ¿ah? Yo te trasladaría la pregunta, más bien a ti, es un poco delicado hablar de los colegas de uno, ¿no? No, pues, este... No, sí, ¿cuál es el problema? Rosa, ya dijiste, Rosa Mavila. A ver, Rosa Mavila. Ayúdame, ayúdame, Pedro. Vitocho me cae bien, fíjate. Manuel Dahmer, sí, con Vitocho. Mira, a pesar de que no necesariamente compartimos opinión sobre determinados temas, sí, es una persona trabajadora, hasta ahora, por lo que he visto, correcta. Entonces, digamos, sí, o... No, y muchos otros, Pedro. ¿Cómo piensa? No, pero... Ya van dos, ya van dos. Pero, pero, a lo que quería ir, a lo que quería ir, también... No, te manda lo que quiere decir, yo te sigo dando tiempo, mi pregunta sigue en la mesa. Para el tic-tac, tic-tac, a ver si se me ocurre otro. No, pero que... ¿A quién hay en Perú posible? Ahí vamos por las agrupaciones. Carmen Omonte, por ejemplo, aunque yo... Carmen Omonte. Y sí se lo he dicho de manera directa y personal, digamos, el hecho de que siga defendiendo a Alejandro Toledo, a pesar de sus reiteradas mentiras, sí la está perjudicando a ella políticamente, ¿no? Entonces, bueno, no sé, eso es algo que ella estará evaluando y... En el PPC, pucha, que recién llega el agua, recién llega la Coca-Cola, Jenny, no, 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 última vez, por favor. Pero mira, dice flaca. Muchísimas gracias. Pucha, que me das una Coca-Cola que dice flaca, encima con esas, ¿ah? Gracias, Jenny. Ya, le hemos dado tiempo, ¿ah? En realidad todo esto es una estrategia para darte más tiempo, Verónica. A ver qué, a ver qué. Todo esto está planeado con Jenny. Todo está fríamente calculado. No, Marisol Perestello, por ejemplo, con quien trabajo algunos temas incluso sobre derechos indígenas, ¿no? Siendo del PPC, que me parece una persona correcta. Los hay, los hay, Pedro, claro que los hay. Pero no son necesariamente los que están, digamos, en la farándula política, ¿no? Y ahí también creo que, yo sé que vas a saltar al techo y no te va a gustar lo que voy a decir, pero que los medios de comunicación también cumplen su papel. O sea, a quienes se suele invitar, a quienes se suele poner en vitrina, a aquellos que saben hacer escándalo. Totalmente de acuerdo contigo. Entonces, también cada quien tiene su parte de responsabilidad. Lo cual no es culpa para nada al Congreso, a los congresistas y a quienes los eligieron, ¿no? Pero, digamos, es todo parte del sistema, ¿no? No, los medios de comunicación, por supuesto, que tienen su cuota de responsabilidad en esta historia. Pero el sistema político es definitivamente aquello que cada lustro, cada cinco años, nos regala con esta recua, y perdón, no te incluyo, no te incluyo, pero esta recua, este, mucha que provoca, no sé. No, y si... A veces me salen instintos asesinos, ¿sabes, no? No, y si no... Convertirme en Jason Bourne, uno de estos, este, agentes para, no sé, hacer algo ahí... ¿Cómo se llama estas? A cuatro. Estas bombas de plástico, no sé, no, no, sin llegar a extremos. Sin llegar a extremos. Cuidado que... O ir con una... Que Ballejo ahorita se... Está desmayado, está desmayado, no escucha nada. O ir con una llave y cerrarlos y que se queden ahí adentro. Pero, pero, ¿qué grave sería si no tuviéramos Congreso de la República? O sea, con todo... ¿Qué es el problema, pues? Yo creo que siempre hay que hacer, digamos, hecha la crítica, decir, ojo, en el sistema político... No podemos cerrar el Congreso. No podemos prescindir del poder legislativo, es indispensable, porque si no tendríamos un poder ejecutivo, resumido en el MEF, que haría lo que le da la regalada gana. Y lo grave, Pedro, es que ya lo viene haciendo. Y cada vez más, el Congreso de la República, con su desprestigio y sus debilidades, se está volviendo una mesa de partes. Y donde no hay control político, hay el riesgo de autoritarismo. Yo no estoy diciendo que este gobierno es autoritario y dictador, pero... Pero mientras mejor sea el Congreso, mientras mejor sean los integrantes del Parlamento, mejor contrapeso va a haber, pues. Por supuesto, por eso que es urgente, urgente, y como dices tú, si no es ahora, no es nunca, implementar esta reforma. Ahora, ojo que el presidente, el nuevo presidente del Congreso, anunció en su discurso inaugural que iba...